¿Qué cosa es mal elemento? Pucha, yo me acuerdo del Facebook nomás porque hay una chibola, una mamacita, una chibola blandita, rica, blanquita. Mal elemento. Tres horas y media de... Nada. Con mucho de... Nada. Y algo de... Nada. Adolfo Bolívar y el chilo Tokuchi. Buenos para... Nada. En Estudio 92, número uno en tu música. Mamá, papá, mamá, papá, mamá. ¡Ahí juegan! Mal elemento en Estudio 92, 6 y 36. Arrancó el programa hasta las 10 de la noche en la semana de tu madre y de la mía, de tu vieja y de la mía y de la del chino. Así que hoy es una semana de homenaje a la vieja. De todas. Que no es tan vieja. Digamos una... Las mamás ahora son bastante jóvenes. De la vieja, vieja, de la vieja no tan vieja, de la vieja media chibola, de la vieja chibolada, de la vieja chibolera. Sí, sí, sí. De la vieja que le gustan los viejos, la vieja que le gustan los chibolos. De la vieja sin compromiso, de la vieja con compromiso. Está así. Las mil... Así es ahora. Así es ahora. Es así. Y a las mamás de ahora no son iguales a las de antes. Y no se hacen rollo por muchos motivos. Así que hoy a la mamá le vamos a rendir un homenaje musical del chino Tokuchi Adolfo Bolívar. Por acá vamos a hacer un pequeño re-ranking, un pequeño chequeo de canciones dedicadas a mamá, escritas para mamá, donde dicen mamá. La palabra mamá. Así que vayan tomando lista, vayan sacando su computadora, googleen, wikipeden, wikipeden, no sé cómo se dice la situación. Y aviéntennos el dato al Facebook diciendo las canciones dedicadas a mamá o donde se dice la palabra mamá. Mamá. En este caso, por ejemplo, estamos escuchando... Madre. La tuya. Ahí está, no sé qué es Pedro Infante, no sé quién será. No sé quién será, pero dice mamá. Ahí está Alfredo. Alfredo Mazarrós, pero dice mamá. Ahí está, madre. Regresamos en un toque, no se muevan hasta las 10 de la noche, hoy hay horas sin censura, a las 9. Mal Elemento en Estudio 92. Número 1, tu música. Ahí está, esa canción es para mamá. Bueno. Dedicada a tu vieja, que se parece a Germán Monster. Mamá Monster, ¿no? Y no vamos a adelantar el tema de mañana, pero obviamente estamos en la semana de las mamás, así que mañana también le vamos a dedicar algo a la mamá. Ahí está. Mamá, ¿cómo es? Mamá. Mamá mía, claro. Claro. Hay una pena. Pero no se la dedicaron a la vieja, pero dice mamá mía. Mamá mía, pues dice mamá. Y como este es español, es mamá, ya mamá, para la vieja ya. ¿Pero qué? ¿Mamá mía no es mamá? Depende, pero no. Mamá mía. Mamá mía. ¿Cuánta pasta? ¿Cuánta fruta? ¿Cuánto crack? O sea, la canción de... ¿Cuánto del tío Charly? La canción del tío Charly. Mamá mía, cuánta fruta. Mamá mía, esto es mío. ¿Cuánta pasta? Está la canción del tío Charly, pero no. Pero, pero, esa parte... Claro. Esa parte del programa, manda con tus... Mándate con las canciones, una canción que se la dedican a mamá. Hay una feeling que la vamos a guardar para un buen rato, la vamos a guardar todavía para un toque. Porque en todo caso sería la número uno de nuestro ranking de hoy, de nuestro top. Esa se la guardamos para allá. A ver, sorprende, nos evita. ¿Tienes canciones para mamá o no? Claro. Jala tu micro y habla, ya que nadie quiere hablar con nosotros, somos los apestados. Nadie quiere conversar. La mayoría... Claro, nadie quiere hablar con nosotros. Romina, habla, pues. Habla, 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 habla. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? Pues nadie quiere hablar con nosotros. Qué llorón eres, ¿eh? ¿Cómo eres tu mamá? ¿Cómo lo habrás tenido, caramba? Antipático. Si yo te tuviera como hijo. ¡Oh, su madre! En adopción. ¿Cómo habrás sufrido tu pobre viejita contigo, de verdad? Tenía cambiadora. No. Cada vez que le ibas no se quiera ahorcar. Probablemente te adora ahorita y te... No, no, pero de chivolo, o sea... Mira, yo, si hubiese sido de la vieja a Adolfo, lo hubiese puesto en adopción a los 10 años. Pero yo de chivolo. A los 10 años ya sabía que sacaba mi línea ya. Uy, este a los 30 va a ser así, a los 40, uy, no. Pero yo de chivolo, de chivolo yo era un imbécil. ¿Sí? Y ahora también, pero nunca. Yo no cambiaba. Suéltate algo, Evita. Evita que tienes así como para mamá. Mira, a ver, suéltale, suéltale. Tendrías que ponerle. Las clásicas son... Ponle play para que se escuche al aire. ¿Eh? Ahí está. Este molotov. Ahí está, mira. Pepe, te hiciste este agresor totalmente, ¿eh? ¿Cómo le vas a poner molotov a la vieja, ve? Está que la veo mal hoy, señora. Oye, oye, pero has escuchado la letra o no? Bueno, es una palabra... Parecían las promociones que han hecho. Romina. Muy mexicana. Ya tenemos, pues, una canción mexicana. ¿Qué es chinga? ¿O qué dice chinga tu madre? Chinga es un... ¿Qué es chinga? Es un me llega, pues, ¿no? Me llega el shopping. ¿Y cuando dice me lo chingué? Es que... No. Eso, pues. Lo fregué, pues. Lo fregué, lo fregué. ¿Y chingón? Es una persona que tiene proporciones más grandes de los nuevos. No. ¿No es chingón? No, chingón es alguien fregado. Ah, también, ¿no? Sí, es chingón. Oye, este problema... Se usa de diferentes formas. Este problema está muy chingón, ¿no? Claro, está bien pesado. El problema está chingón. Está fregado. Está fregado. Ahora, ¿chingar qué es? Chingar es, este... Irse con tus amigas, pues, al cine. No, eso es chingar. El ashirishiriru. Ah, ¿ese es chingar? No sabía. Es hacer el amor. Oye, entonces... No entiendo. No es hacer el amor, es chingar. Ah. Es chingar. Pero entonces en México es como que una palabra media censurada. Significa muchas cosas, ¿no? Claro, porque tú dices... Me voy a chingar con mi no... No chingues. Claro. Oye, no chingues, chingón. ¿Qué te pasa? Hijo de la chingada, dicen, ¿no? Tu hijo de la chingada. Romina está cantando en la mochila azul. ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me chingan en la casa. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mexicano de ambulante, así de la risa. ¿Qué les pasa, chino? Y Adolfo. Un aplauso para nuestra productora. Es espectacular. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nos vemos en la ocasión. Un saludo de 92, número uno en tu música. ¿Cuántas veces repite la palabra mam? Una vez nada más, ¿no? ¿Sí? No, 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 no huevo. La palabra mamá. Ah, no, el coro, ¿no? Mamá. Mamá. Acá. Mamá. Esa es una canción. Mamá. No sé si está dedicada a la mamá de cierta forma, ¿no? Claro, le está diciendo a tu mamá que por favor le dé un huevo de revueltos. No, no, no. No tanto como para... O sea, como una dedicatoria. No, no está dedicada a mamá. ¿Cómo le vas a decir a mamá eso, bueno? Pero no, es mamá. Yo quiero comer más huevo. Come, peor. Claro, por eso. Ah, no, no, no. Mamá, no quiero comer más huevo. Porque la mamá le da mucho huevo. Claro. Y ahí dice... Mamá. Bueno, parece una coñita. ¿Sabes qué yo hablo? No es por despreciativo ni nada, pero... Es el único grupo en Bolivia que pudo meter un éxito, ¿no? No, también tiene la bomba. Tiene dos. Ah, qué importante. Pero tú me has dicho... Si quiera, tiene dos ganas. Dije grupo, dije... Es el único grupo boliviano que pudo meter un éxito... ¿Los Jarkas qué, brother? No, bueno, los Jarkas es en cuanto a folclore, pero me refiero a cuanto a pop, rock y... Ay, qué importante. Pero está esta banda boliviana, este... Están los que cantan, este... Ah, no, de veras. Este... También está de Bolivia los, este... Ah, ¿qué? Este... No, y... ¿No te acuerdas que...? No, esta que es, pero que he hecho como cinco megahits, así, alucinantes. ¿Cuál? Este... Se llama, este... No, no. No se lo voy a admitir más. Ya fue ya mucho tiempo de hablar y no sabes, pues, chino. No, no, no. No es que no sepa, sino que no hay. No hay, pues. En realidad no hay. Pero la lista... No hay. No sabe. La lista en el Twitter está así, pero corriendo así, como... Como Joax, de verdad, ¿ah? Hay una canción que la canta Vicentico, Los Caminos de la Vida. No sabía que tenía que ver con la mamá. Camino de la vida. ¿Ah, sí? ¿No dice? No, dedicada a la mamá. ¿A la mamá de quién? ¿A su mamá? Ah, supongo, pues, ¿no? Supongo, ¿no? Pero Leo Dan no tiene la canción que habla de su vieja. Así es. ¿A ver, Paul? Todos tienen... Esa es la de Vicentrico. ¿Qué caminas de la vida? Todos tienen una mamá. No, no, no. Esta es la de Vicentrico. Claro. Ah, vamos a escucharla en interno para ver qué dice, pues, ¿no? Sí. Claro, porque no hay tiempo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Regresamos. Regresamos. Qué vergüenza. Mal elemento por el estudio 92, número uno en tu música. Qué bonito. Qué bonito. Si tienes un problema, necesitas ayuda. Y quieres localizarlo, no dudes en timbrarle a Sporman. Ah, yo pensé que MacGyver. Claro. MacGyver. Ese era de los magníficos. Claro. Los magníficos. Eran, como dicen en España, el equipo A. El equipo A. Bueno, pero en realidad es... Brigada A. Tiney, pues, ¿no? Algo así, ¿no? De Tiney. Claro. Tiney. Mi estimada Sporman, cuéntanos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero primero quiero contarles lo que estamos haciendo en el programa. Estamos haciendo así un mix, una mezcla de canciones que se les ha dedicado a las madres. Sí. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Qué canción para mamá? No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Póngasela, por favor. Adiós, mamá. Pécharé mucho en ti. La de Marco. La de Marco. La de Marco. Te ven bien, bien. Esa canción es bien triste, ¿no? Es tristísimo. Es demasiado. Tú sabes que cuando yo era chico, hace mucho tiempo... En el 54. Esa canción, el disco, el 45, se vendía, pues, el disco 45. ¿Qué es eso? El disco 45 es el más chiquito que el del 33, el LP. Y el disco 45 tenía de un lado... El single. ...esta canción y de otro lado, mi mono a medio. Que mi mono a medio. Mi mono a medio y yo. Bailamos, mira la aventura. ¿Qué vais a conocer? Qué loco, qué loco. Cuéntenos, mis modas formas de cerca de lo mejor. Bueno, vamos con una historia de tenis. Involucrada una peruana, Paticú. Paticú. Paticú, una chiquita. Veinte años, Paticú. Marco, por favor, que me emociono. Ha jugado muy bien hoy día, ganó en Rosario. Le ganó a la alemana Carolina Novak. Le ha ganado 6-0, 6-1. Es brava. Aplastante en la China, así que juega muy bien. Peruana. Peruana, peruana. Veinte años, con mucho talento y mucha pasión, como Cusqueña. La China Q, ¿no? La China Q. Ah, yo me dijeron. Paticú. ¿No? La Q. Te saca la Q. Bueno, entonces, Paticú ha jugado con tanto talento y pasión como Cusqueña. La cerveza premium del Perú, que además apoya a todos los tenistas. Por eso es una cerveza que todos debemos tomar. ¿No es cierto? ¿Me invitarás, pues, no? Por supuesto. Recuerden una cosa, que tomar bebidas alcohólicas en exceso, tú chino, sobre todo, ¿no? En el sexo. En el fin de semana, las bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? Son dañinas para la salud. Pero el chino ya no toma. Hace como dos horas que no tomó. Horas, horas. Bueno, vamos con otra. El Atlético de Madrid. Es Sorocón. Campeón. 3-0. 3-0 le ganó al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao. Ajá. Y no lo puedes creer. Falcao hizo dos goles. ¿Quién lo va a marcar a Falcao? ¿Cómo se va a Rubirín, Dumecindo o Falcao? No, Radamel. Radamel Falcao. Una bestia. ¿Quién lo marca a Radamel ahora? Nadie. Aliquio, a Casiete. ¿Quién? ¿Quién? Un paraguayo. Terrible. Paraguayo, ¿no? No, colombiano. Ah, colombiano. El 3 de junio jugó contra Colombia. ¿Y va a jugar Radamel Falcao? Yo le recé a San Martín porque se rompe una pierna. Ojalá. Hay que mandarle la moto a ese colombiano. Perú ganó, le ganó en volei a Chile. Hay que mandarlo con el tío Charly. A Chile le ganó. Le ganó 3-0, sí, pero digamos, el partido que operamos contra Brasil. Son siete equipos. Uno solo clasifica a los Juntos Olímpicos. Y yo voy a decir una cosa, pero ese es de la otra cuestión. Mi estimado Forma. Cuídense, chicos. Regresamos. Mal Elemento por Estudio 92. Número uno en tu música. ¡Mueve! ¡Muevan su volta, Adolfo y Chinito! Mal Elemento, en Estudio 92. Adolfo y Chinito muevan su volta, Adolfo y Chinito lo mueven así. ¡Me gusta! ¡Mueve! 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 Adolfo y Chinito muevan su volta, Adolfo y Chinito muevan su volta. Adolfo si mueve su volta, el Chinito no, porque mueve su subario impresa. Me seco. Ya, ahorita me sale una, pero con feeling, vas a ver, ¿eh? Y yo vi un picón, Adolfo, bien picón. Sobre todo cuando está en el aire, bien picón. Pero ya, tú sabes, como dicen, la venganza es mala. Pero de vez en cuando es saludable. Pero, ¿cómo me dices que soy picón? ¡Eres picón, pues! ¿Por qué? ¿Por qué eres picón? Pues es un naturaleza ser picón, pues, ¿no? Pero yo no sabía que esta canción, hace poco, nada más estuvo acá en el Perú, Roberto Carlos, el cantante, más no el jugador, porque hay mucha gente que conoce más al jugador que al cantante. Es este, este... El brasileño, no puedo decir el brasileño, Roberto Carlos, porque tanto el futbolista como el cantante, los dos son brasileros. Bueno, supongo que a Roberto Carlos, al futbolista le pusieron por Roberto Carlos el cantante. Porque se lo lleva en años de encuentro, ¿no? Si tiene, evita esta canción, ponla, porque esta canción, como nos han dateado en el Facebook, él se la dedicó a su madre. Como Lady Laura, búscalo, búscalo mientras nosotros metemos floro. Este... Yo no sabía que Lady Laura... Es su vieja, a ver. No sabía, te lo juro. Pensé que Lady Laura... Y abrázame fuerte, Lady Laura. Pero... Y ven, 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 ven. ¿Podrías interpretarlo como una canción a su pareja, qué sé yo? No, y si es a su mamá, Romina. Esa es su mamá, se la dedicó a su vieja. No sabía, no sabía que se la dedicaba a su... ¿Conoces a Roberto Carlos, Romina? A ver, a ver, pon el comienzo, porque dice chiquillo, creo que ahí resuelve toda la situación, ¿no? A ver, pon el comienzo, por favor. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Ah, no, ya, no, ya, yo no sabía. Cerrado. Cerrado. Esa es una canción muy lenta. Y abrázame fuerte, Lady Laura. Bueno, entonces, me acabo de enterar que su mamá se llama Lady Laura. Pero qué feeling, ¿no? La mayoría le dedica canciones a su flaca, a su novia, a quien esté enamorado, pero dedicarle una canción a tu vieja... Claro. Creo que es la mujer más importante. Claro, ¿no? Que creo, es la mujer más importante. Y hablando de cantantes antiguos que de repente ustedes no los mangan, pero por YouTube lo pueden investigar, Yo no sabía que la canción de Camilo Sexto... Perdóname. Perdóname. También se la dedica a su... No se la... No, no, no. Camilo Sexto no crea, perdóname, dedicada a su vieja. Entonces... ¿Qué problema habrá tenido? Que en una de las presentaciones a fines de los 70, él dice, esta canción va dedicada a ti, a mi madre. Ponchan a su vieja y cuando él empieza a cantar, perdóname, se parte como cuatro veces. Se quiebra el hombre. Se quiebra y no la puede cantar. Lady Laura. Se va en llanto y no la puede cantar y su vieja está viendo qué le dedica. Ah, mancha, no, no, no. Ese es Camilo Sexto. Este es Camilo Sexto. Claro, pero ella no es perdona. No, 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 esa es Madre, sí. Ah, Madre, mira, tiene una canción de mal. Claro, puede ser, pero perdóname... Mira, yo me voy enterando por ustedes, Chuls, que nos van mandando Twitter y mensajes al Facebook de un montón de canciones que yo recién me estoy enterando que se las dedicaban a sus mamás. Bueno, y Amor Eterno de Juan Gabriel creo que es prácticamente ya un himno en el Día de las Madres, ¿no? Así es. Así como viejo, mi querido viejo de Piero. Ah, sí es. Este, Amor Eterno es este... De hecho, así que regresamos... No, no regresamos, lo dejamos con Jaula. Sí. Jaula noventa y dos cinco. Apoyando a la cultura. Apoyando a la cultura. Amor Elemento por Estudio noventa y dos, número uno en tu música. Este espacio es un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y colaborando con el Aprendizaje Escolar trae al aire el compendio de respuestas para elevar el nivel de comprensión educacional. Mal Elemento presenta... Jaula noventa y dos cinco. A quien se le conoce como el Brujo de los Andes. Ah, el Brujo, el Brujo, el Brujo de los Andes es un grande, pues, es un... Oye, no sé si es un Brujo, es histórico. ¿No lo has visto? Es que tiene el aviso en el trome, en el ajá. Aparte que te cube el susto, te pasa el cuy, hasta te escupe toda la cara. Ese es el chamán del norte, pues. Este Brujo es buenazo. Inveje. Mal Elemento. Colaborando con la educación del país. Ja, 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 ja. Tu familia virtual en el Facebook de Estión noventa y dos y la familia de Leo Dan en esta canción. Claro. Clásica para el día de la madre, ¿no? Esta va a sonar el domingo todo el día. Y alucina que te vas a... Como amor eterno también. Te vas a comprar a... Y dice esto. Esto dice Leo Dan. Todos tienen una madre. Ninguna como la mía. Bueno, Leo Dan es bien feo. Su mamá debe ser como ninguna como la de él, ¿no? Bueno, seguro. Pues no, pero... Te vas a todos los... A comprar tus cosas. A estas tiendas, pues, ¿no es cierto? No, no, este... Tiendas por departamento. No, no, no. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Y escuchas en los parlantes de toda la tienda estas canciones. De verdad que yo no entiendo por qué tienen que poner... Pero Leo Dan dice, todos tienen una madre. Sí. Ninguna como la mía. No me cabe la menor duda. Bueno, pues... Bueno, lo vi feliz en Miami. Pues no, Leo Dan vive bien. Ah, creo que sí. Me parece que sí. Otra canción para mamá, mi querida Evita. Eh, por acá hay... Romina, ¿de cuál te acuerdas tú? ¿Cuál es esta? Yo la apolaste. ¿Cuál te gusta a ti, Romina? Ah, a mí me gusta una de Laura Pausini, pero no es muy conocida. Pero, pero, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Claro. Algo dice... ¿Qué decía? Ya se ha oído. Decía algo de que la perdone. No sé, parece que se portó mal. Es muy linda la canción. Aún la de Ricardo Montaner también me gusta. ¿Cuál es la de Ricardo Montaner? ¿Cuál le canta su nombre? ¿La tienes ahí? ¿Tienes ahí? Hay una canción que se dedica... Y llega... O sea, que acá hay un programa, ¿no? De la luna para acá está el programa de Chimidolfo, y de acá para allá está el de Romina. Es otra programa. Tenía que hacer su comentario. Claro, amigo. Tenía que hacer su comentario, nada que ver. Al que solamente le da risa él. Por supuesto. No, tú le ríes. Ahí está. ¿Este es de Ricardo Montaner? ¿Este es de Ricardo Montaner? No, esta no es. Yo pensé que era, pero no es. Esta es la de los no sé quiénes, los no sé cuántos, que es una mamá joven, moderna, que le chorea la moto a su hijo, pues, ¿no? Le pela la moto a Raúl Romero. Le pela la moto para ir a rocambrolear. Bueno, yo me identificaba mucho con la canción esta. No me acuerdo quién la canta, pero era de, por eso, mami, cóseme los pantalones. La tuya. La tuya. La tuya, ¿verdad? Pero qué talostra, ¿no? O sea, ¿por qué ella no se cose los pantalones? Y si me sube la basta. Encima tiene como cincuenta años, mamá, cóseme los pantalones. No puedes coser, agarras un hilo. Oye, tú también hiciste a tu mamá que te cosa el hueco del pantalón. Pero porque yo soy hombre, pe. Está que machista eres, pe. Sí, ¿no? Y ahí todos, ya los oyentes están conociendo a todos los de este programa, ¿eh? Sí. Un machista, un renegón. Un renegón que hace comentarios nada que ver y que nadie entiende. O sea, toda la gente que está escuchando no entiende. Que no le interesa el programa. Ya más o menos se va dando cuenta cómo es el programa. Y en realidad acá... Mira, me hace extrañar. No, no, no. Y en realidad, este... Qué fuerte. Cuando termina el programa nos soleamos y nos echamos de acuerdo en la puerta. Es terrible. Lamentamos a la madre por el día de la madre. Sí, sí, sí. Termina en una bronca, pero de aquella. Regresamos en un toque mal elemento en el estudio noventa y dos. Número uno en tu música. Mal elemento por estudio noventa y dos. No, me voy a callar para escuchar la canción porque yo sé que me vas a sorprender. ¡Ay, es Pablito Río! ¡Pablito Río! ¡Cuek, cuek, cuek, cuek! Ya sé, Romina me va a tirar... Romina me va a tirar un foto. ¡Una razón más! Para decir que me la como doblada. Así es. Con nudo y con arroz. Para decir que aún no estás en el closet y no quieres salir. Pero esta canción es un no me mientas totales. ¡Oh, mamá! Chino también. Este bailesito. Yo me contagio el toque. ¡Ay, no, Chino! Tú también. Me suena, todavía no sales. Tu mamá. Ahora, yo no sé si en realidad está diciendo... Pero ahora ya no le gusta que le digan...